Este tema es un tema que especialmente yo le tengo un gran cariño y aprecio porque fue la mera vez que me dio dolor de cabeza. No, pero es un tema muy hermoso y creo que es una de las primeras obras que Jess hizo. Yo lo único que hice fue nada más que ponerle un poco el piano. Gracias. 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 Gracias.